Bueno, ella me dijo, usted no sabe, nosotros es lo mismo que le vamos a explicar, lo que le explicamos a su novedad hace unos días, me dijo, que tenemos que seguir esperando hasta que se haga la audiencia. Yo le pregunté que Kenia era el juez que lo estaba atendiendo, yo quería hablar con el juez, y me dijo, es Tomasi, pero Tomasi en este momento no está, me dijo, no la puede atender porque no está. Y me dijo, en el juicio van a haber tres jueces, que Tomasi el caso, pero después no saben quién va a quedar con eso, porque van a haber tres jueces y no saben quién es que va a quedar. Yo le digo, lo único que necesito es justicia para mi hijo, porque a mi hijo me lo mataron como un perro. Él estaba tomando mate en su casa, destrozaron su casa, se escaparon sus menes, no les pegaron, no sé cómo, porque los tiros irán muchísimo. Y a mi hijo lo quedaron tirado en el piso, tomando mate. Él se quedó con el mate en la mano porque estaba tomando mate. Que lo tiraba hasta que yo con mi hija, que llamaron a la ambulancia y lo levantaron, y me avisaron a mí. Cuando yo llegué al hospital, mi hijo ya estaba ahí, mi hijo. Pero mi hijo no perdió su conocimiento en ningún momento. Estuvo con su conocimiento hasta el día que murió. Y a él nunca le dieron planta que se viniera, nunca le mandaron para el piso. Como decían, que a él no se movió del hospital de Neuquén. Él murió por los tiros que le pegaron. A él le pegaron un tiro, pero con ese tiro lo destrozaron. Lo mataron enseguida. Él duró 20 días. Con el alma hecho pedazo, él ponía lo mejor esfuerzo cuando me dieron que yo llegaba. Es muy triste lo que pasó, mi hijo. Mañana van a estar acompañados con su familia para recordar el pedido de justicia. Y estrictamente a los jueces. Sí, sí, queremos que los atiendan los jueces. Eso es lo que queremos. Queremos que se haga justicia. Porque bueno, para nosotros no hay justicia. Y hay justicia para ellos. A ellos lo están cubriendo. Uno los van a encontrar, si saben dónde están. Y son conocidos del ambiente. Reconocidos son. Saben que son volantes. Son una rata que se meten en cualquier cuerpo. Un manga sinvergüenza.